Internacional Suiza. Suiza realiza peregrinación en honor a los santos de África. Desde el 2002 se celebra en Suiza una peregrinación en honor de los santos de África. La primera vez que la procesión tuvo lugar fue en la ciudad de Friburgo, gracias a la Sociedad de Misioneros de África, también conocida como los Padres Blancos y Misio, la rama suiza de las obras misionales pontificias. La edición de 2024 en honor a los santos africanos tuvo lugar en la ciudad San Mauricio el 2 de junio. A la celebración asistieron unas 400 personas procedentes de África. El gran número de fieles de este año se debe en gran medida a la participación de las comunidades camerunesas de Ginebra, Basilea y Neuchâtel, según explicó el sacerdote blanco Claude Maillard. El sacerdote Maillard también fue el encargado de recibir al invitado especial de la edición de este año, Monseñor François Achille-Ezhabie, arzobispo de la diócesis de Eseca en Camerún. Monseñor Ezhabie, doctor en teología dogmática por la Universidad Urbaniana de Roma, presentó a los fieles la figura de Baba Simón, declarado venerable por el Papa Francisco en mayo de 2023. Baba Simón era un sacerdote diocesano nacido en el sur de Camerún. Después de algunos años de misión pastoral en una gran parroquia de Yaoundé, partió en misión al norte del país y se convirtió en un evangelizador modelo.